Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Remnant 2. Continuamos con el segundo DLC de Forgotten Kingdom y antes de seguir déjame comentaros una cosilla. En el vídeo anterior, al final del vídeo, fui a la base 13 para hablar con duel del personaje ese que es un pan que te vende los fragmentos de reliquia con idea de intentar maximizar al menos las que teníamos aquí, la de reutilización de habilidades que me parece bastante interesante para esta build y la de curación, pero principalmente esta. La cosa es que gasté como 500 de polvo de reliquia aproximadamente y no llegué a sacar nada, ninguna mejora de ninguna reliquia y me pareció raro. A ver, normalmente tengo mala suerte en los juegos, pero tanto me parecía excesivo. He estado buscando información por internet, dice la gente que los fragmentos de reliquias míticos, que son los que necesito, los que me aumentan ya esto en el último nivel, salen en Apocalipsis y que se recomienda comprarle fragmentos de reliquia duel en esa dificultad. La cosa es que yo aquí no estoy jugando en Apocalipsis, estoy jugando en la anterior, en la tercera de cuatro dificultades, ¿no? Por aquello que es un DLC nuevo, un personaje nuevo, hace tiempo que no jugaba. Entonces lo he puesto en esas dificultades. Así que creo que no te pueden salir, por lo que he leído, esos fragmentos de reliquia tampoco ni siquiera comprándolos en la tienda. Yo pensaba que la tienda era independiente de la dificultad, pero se ve que no. Así que lo que haré quizás fuera de cámara, si empiezo un nuevo modo de aventura en dificultad Apocalipsis y voy directamente a la base 13, puedo intentar gastar los fragmentos de reliquia que tengo para ver si consigo mejorar algunas de estas. Sobre todo, como digo, la de cooldown, la de reutilización de habilidades es la que más me interesa. Si puedo sacar la de curación, pues también, ¿no? Vale, pues dicho esto, también os lo comento por si a vosotros os pasa lo mismo y gastáis un montón de polvo de reliquias, pues para evitar que os lo gastéis tontamente, ¿no? Como he hecho yo. Pues nada, continuamos. Por esta zona que era un mapa nuevo. Ese que está picando es un enemigo, ¿no? Sí. Vale. Tías, he hecho un montón de daño a muchas cosas que no sé que han sido. Hay un elito, no sé dónde. ¿Esto es el elito? Sí, ¿no? Espera, espera, espera. Espera un momento, hombre, que estoy probando cosillas. Vale, el rayo es muy bueno. Lo de la lluvia me gusta mucho. Me gusta bastante. Estará bien ponernos también un rasgo que hace que tiremos las habilidades antes, porque la habilidad esta de la manita es verdad que tardo en tirarla y en ese momento me están pegando. Vale, vamos a mirar un momento el mapa. Uy, este mapa es bastante grande, ¿eh? Vamos primero... Mira, para la derecha parece que se acaba el camino y hay, de hecho, aquí una zona... Mira, aquí hay una zona para entrar. Sí, lo he visto en el mapa. Uy, hay algo ahí. ¿Eso es algo? Es una antorcha, pero es algo más. No, es simplemente una antorcha. Pensaba que era un objeto para coger. Uy, esta gente se van a mover, ¿verdad? ¿No? ¿No se mueven? Ah, pero tú sí. Ah, pues sí que se han movido. La cosa es que no les he prendido fuego. No sé por qué no les estoy prendiendo fuego a los enemigos. Ah, porque estamos sobre agua o algo, puede ser. Los rayos también caen aquí debajo. Ah, pues sí. Vale, caen aquí debajo. No sé por qué no les estoy prendiendo fuego con la escopeta. ¿Qué ha sido eso? ¿Me han lanzado algo desde arriba? Arriba hay un hueco, ¿eh? De hecho, me ha servido para ver que arriba hay un hueco. No había fijado. No sé si me han lanzado algo desde arriba. Está hundiendo aquí mucho el agua, ¿eh? Hay demasiado... profundidad aquí. Lo mejor que no sean enemigos de esta gente. Que no hay mucho sitio aquí para pelear. Un poco de polo de rique precisamente acabo de pillar de aquí. Después de haber perdido 500. Bien. Pues, a ver, salimos al mismo sitio. Aquí es donde estábamos antes, ¿no? ¿Por qué malas noticias? ¿Qué ha pasado? Vale, estoy intentando orientarme. Vale, hemos venido por ahí, sí. Hay aquí un ascensor. Aquí parece que se acaba esto, ¿no? Vamos a ir para atrás. Vamos a intentar cerrar caminos primero. Para verlo todo. ¡Hostias! No te había visto. A ver, siempre sí que te he prendido fuego a ti. Cuidado. Ahora, ¿se muere? No, porque no sé si eso va a acabar... Sí, va a acabar cayendo, efectivamente. Por aquí dejé de ir. No sé. Otro elite. Pero, en serio, ¿por qué no le meto el fuego? Esto sí que le meto por lo menos eléctrico. Hostias, vale. Ellos también tienen rayos que me acaban de destrozar. Esa planta también me destroza. Voy a hacer una cosa. Me voy a cambiar la armadura porque es verdad que estoy yendo con una armadura más débil y aparte no estén debilitados. Así que vamos a ponernos... Aunque no sea la del DLC, voy a ponerme la normal. La de... El yelmo... O sea, lo del Eto. Completa. Vale, con esto tenemos... Ah, vale, que me he puesto versión 1 de guante y ácido de óptico. No puede ser, si lo tienen 90. Vale, con esto tenemos más armadura. Al menos vamos a resistir más que antes. Un poquito más. Se tenía que notar, supongo. Vale, lo mataron por ahí antes. Vamos a seguir por aquí entonces. Ahora sí que le he aprendido el juego. Élite, pero no veo dónde. Ah, aquí. Es un volador, creo, ¿no? Vale, tiramos ahí por lo menos eso. Vale. ¿Esto es algo? Un poco raro esta parte, ¿no? Podría ser algo perfectamente. Sí, refleja los puntaos, creo, de los defectos de estado, creo. Me pegan mucho, ¿eh? Voy a esperar un poco por las habilidades que las tengo gastadas. Vale, morí un poco más adelante, ¿no? Ahí fue donde morí. Había otra planta de esas por ahí. Vale. Pero luego, la habilidad del rayo nos está salvando, ¿eh? Hace mucho daño. Me gusta mucho la habilidad inicial. Y eso que todavía tenemos que subir subiendo el daño de habilidad y demás. Pero sí, está bastante bien. Vale. ¿Se acaba el camino ahí? Sí. Vale. Aquí tiene que haber algo, ¿no? Cofre. Bueno. Yo también creo que nos da polvo de reliquia, nos da los cofres. Bueno, está bien. Vamos acumulando para cuando vaya a hacer un apocalipsis. A ver si conseguimos las reliquias que nos faltan. O al menos alguna, por lo menos. Vale, por aquí ya lo hemos explorado entonces. Vamos a ir ahora... Ahí arriba también. Aquí arriba podemos subir de alguna forma. Bueno, vamos a ir por la escalerita esa. Espera. Por abajo no he terminado de ir, ¿no? Parece que se ha comunicado con aquí arriba ahora. Hostia, esta... Esto parece importante. Lo estaba pensando. Es una representación de Lidusa. ¿Puede ser que se esté el templo? ¿Será el templo de Lidusa? Estamos en el Valle Luminoso. Me marca... Espera. El mapa me marca algo aquí. Fractura apreciada. No sé qué es, pero está delante de la puerta de la misión. Así que... Entiendo que vamos a pasar por ahí si o así. Vale, tenemos aquí una palanca. Vale. No puedo darle. Ah, sí. Vale, me falta algo para hacer funcionar el mecanismo este. Parece que se me van a mover las manos. A lo mejor las manos se abren y puedo entrar ahí dentro. Ah, de hecho sí, hay un camino. Vale, acabo de ver que hay un camino en el mapa. Vale, vale. ¿Qué pasa por aquí entonces para salir? Sí, sí, sí. Será entonces esa la misión principal. Ah, aquí un texto. La diosa que conocí era amable y modesta. ¿Qué han hecho los Baun para que se retuerza y arremeta con tanto dolor? ¿Con tan terrible tormento? Ojalá el rey estuviera aquí para apaciguar su ira. Les supliqué que no le hicieran daño, pero no escucharon. Afirman disponer de los medios para controlarla, pero al mismo tiempo instan a los ghoul a que nos escondamos. Las piedras vivientes se han vuelto locas. Solo espero que cuando la diosa defienda a mi aldea, reconozca a quién soy y recuerde mis numerosas ofrendas en mis años de devota adoración. ¡Qué terrible y cruel ironía! He dedicado mi vida a Lidusa y ahora debo recordarme de su furia. Nosotros, los sirvientes, no hemos hecho nada malo. Este horror es obra de los Baun. Si alguien encuentra este pergamino y aún no ha buscado refugio, hay una cámara interior dentro de esta estatua. Ojalá. Vale. Cámara de refugio ahí dentro, ¿eh? Y por aquí parece que hay un ascensor. Ah, pero está cerrado también. Esto también será para volver un atajo o algo. Voy a intentar abrirlo por si acaso. Nada. Vale, escumbrado por el rayo. A ver, suena algo, pero no sé. Vale, ha caído en un enemigo. ¿En ti? Vale, nivel 2 tenemos ya. Muy bien. Ah, y aquí hay algo que me he dejado. Me estoy marcando el mapa. Un cofrecillo, vale. Nivel 2, ¿qué nos otorga? Nos da comunión. Reduce el tiempo de nutrición de habilidades 1% cada vez, por cada 3 segundos que los aliados... O sea, mientras esté activa la habilidad de invocador, vale. O sea, nos va a reducir más todavía el cooldown. Perdón, es que me gusta mucho esta clase porque a mí el tema de las habilidades y el cooldown me suele gustar en todos los juegos. El poder ir usando estas cosillas frecuentemente. Por aquí podemos subir. De hecho, voy a ir. Bueno, voy a terminar de ir primero para aquí adelante. Ahora, antes de entrar. Ah, mira, de hecho aquí hay algo, sí. Ojal de Talos. A ver. Ojal de Talos. Da uno de Bulwark, que esto era lo defensivo. No me acuerdo de Balwark, creo que en español. Y dos de regeneración de estamina por segundo por cada Bulwark que tengamos. Incrementa... Ah, mira, incrementa el máximo de Bulwark en 6. Esto está bien porque con la build anterior teníamos 5, pero creo que podemos tener... O sea, como nos estábamos metiendo sangrado, podemos llegar a tener más. O sea, con esto teníamos uno más de Bulwark, vale. Pero no... Obviamente ya la build me la he quitado, así que... Vamos a subir por aquí, por el arbolito, ¿eh? ¿O qué? Por aquí, ¿no? ¿Dónde? Uy, de los voladores. Vale, tiene efecto de todo ya. Voy a darle. Bien. Una vez que ya le metemos cuatro efectos de estado, acaban muriendo... Bueno, hay que usarlo varias veces. Pero bueno, acaban muriendo. Hay algo ahí en el puente también. Espera, en ese lado puedo ir saltando, supongo, ¿no? Espera, ¿dónde lleva este puente? Vale, aquí parece que se acaba antes, ¿no? Me estaba construyendo esta mina a pegar, qué raro. Vale, ahí ya no había nada en principio. No. Vale, seguimos por aquí. No, por aquí no. Bueno, espera, me he dejado aquí algo... Ah, chatarra, ¿no? Creo que es. Sí. Uy, una mazmorra. Ah, mazmorra principal. Pues entonces vamos a ir para el otro lado antes. Vamos a ir para el otro sitio antes. Sí. Mazmorra principal, vamos a ir para la otra puerta. Esta, que a lo mejor es algo secundario. El señor de ahí no estará vivo, ¿no? Vale, la estamina no va bajando, si quiere decir que no hay enemigos cerca. Por cierto, si hago esto, esto explota... No, digo, no sabía si explotaba eso. Aquí abajo está, ¿no? Se ve que no. Me pegan demasiado, ¿eh? Me pegan mucho. Es verdad que también ahora tengo menos reducción de daño que antes, con la build de antes. Bastante menos, de hecho. Pero bueno, estamos subiendo el invocador, que es lo importante. Mira, no sé por qué tú me das mala espina. Pues no. Tú supongo que tampoco, ¿no? No, pero tampoco se rompe, ¿eh? ¡Mierda! ¿Mierda? ¿Qué? Porque ha dicho mierda. Vale, tenemos un ascensor... Que posiblemente lleve ahí arriba. Voy a mirar primero por aquí. Me he fallido ahí. ¿Están emitiendo el rayo algo? La planta está tomando el rayo. ¿Están de aquí? Vale, se ve como en el suelo, ¿no? Sí, refresca la duración otra vez esto. Está bien. Refresca la duración del daño en el tiempo. Ah, mira, un simulacro. Vale, hemos encontrado el simulacro de la zona, supongo. No suele haber uno por zona. Por mapa... Por mundo, ¿no? Por así decirlo. Que no siempre salen en los mismos sitios, pero... Tienen como algunos sitios de spawn. O sea, no tiene por qué estar aquí, pero... Puede que aparezca aquí también en otras partidas. Vale. Pues... Ahí me he caído donde antes, entonces, ¿no? Vamos a mirar por aquí. Uy, qué mal rollo me da esto. ¿En serio, no? En serio, sí. ¿Comente el rayo? O sea, el rayo me mete mucho, ¿eh? Está muy bien. Espero que no lo nerfeen, porque me está gustando esa habilidad bastante. Al un tomo de conocimiento que es nada, ¿no? O sea, chatarra me dan. Y no hay nada más aquí, solamente eso. Qué raro, ¿no? Me parece como un sitio más especial para ver... Bueno, el tomo de conocimiento también es importante. Claro, lo que pasa es que yo ya lo tengo todo. Hay un símbolo ahí arriba. ¿Significará eso algo? ¿Esta pared? No. Vamos al ascensor. Sube, ¿no? ¡Ojo! Aquí hay algo. Vale, aquí hay una cosa secreta. Perfecto. Mira, hay un objeto además. Vale, pues mira, me he encontrado algo secreto. Me gusta. Carga del albañil. Impide esquivas de la clase de peso 1. Aumenta el daño cuerpo a cuerpo en 35% de la reducción de daño total del portador. Vale, esto es para una build de cuerpo a cuerpo, que obviamente no lo estamos usando. ¿Ahora mismo? ¿Ya que hay algo? Un libro. Sé de sobra que lo estoy arriesgando todo al plamar estas palabras por escrito, pero deben quedar registradas en los anales del tiempo. Nos hallamos recorriendo un sendero espinoso y nos lleve donde nos lleve. Quiero que quede constancia de que la traición que hay ahora en marcha es obra tan solo de unas pocas almas retorcidas. No todos somos ovejas descarriadas, lo juro. El poder ha cegado a mis compañeros Vaunt. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Nuestra dulce diosa nos ha brindado muchísimo. Nos ha elevado desde la nada y nos ha permitido disfrutar de su gloria. Pasamos de vivir como bestias a tener una existencia segura y cómoda. Todo gracias a su bondad. Sin embargo, eso no es suficiente para los míos. Quieren más. Y ese deseo nos va a destruir a todos. En estos momentos se está fraguando un plan para capturar a la diosa y arrancar los secretos de su poder a toda costa. Oigo pasos. Seguiré relatando los hechos en cuanto me sea posible. Ah, es demasiado. El mero hecho de mencionar algo así supone una blasfemia. Nuestra predicción se ha votado unánimamente. Está decidido. He intentado protestar, pero me ha silenciado rápida y rotundamente. Con gran crueldad y amenazando de muerte a mis seres queridos y a mí, si os hagan mencionar una sola palabra sobre sus planes. No me queda más opción que seguirle la corriente, aunque mi corazón se revele en su contra. No sacaremos nada bueno de todo este asunto, solo tragedia. Puede que obtengamos más poder, pero perderemos nuestras almas en el proceso. Me pongo enfermo solo de pensarlo. Vale, esto era la historia de la traición que estaba fraguando, ¿no? Estos son los símbolos quizás de los Vaughn, entonces. Vale. ¿Y por aquí qué hay? Hostia, qué susto. No me esperaba que ese bicho se levantase. ¿Esto va a caer dónde? Ah, vale, en el sitio este. Vamos a llamar al ascensor. Voy a ver qué hay arriba. Este sitio estaba claramente, se veía muy bien. Muy visible. ¿Le he vuelto a dar? No. En esta zona no he estado porque eso no lo he cogido. Hay algo ahí también. ¿Qué es eso? No, un bicho de estos no. El rayo este tiene poco alcance, que es lo malo, pero le mete también el efecto de estado del rayo y le puede meter la corrosión también. Por eso le ataco con esto a veces. Quizás este arma no sea el adecuado aquí, ¿eh? Pero es que otro arma que haga daño elemental... Bueno, da igual. Esto es algo importante, ¿eh? Recuerdo de la Trinidad. Ah, vale. Esto lo he leído. No sabía dónde se encontraba. Pero creo que esto hace falta coger tres. O sea, esto hay que venir tres veces a hacer el DLC para poder sacar esto. Y creo que esto te da un arma, si no me equivoco. Un arma del DLC. Una ballesta triple. Dice, te lo encontraste en tus viajes. Es una especie de artefacto del pasado de Yasha. Y parece ser parte de algo más grande. Aunque no sabes qué. No fue fácil encontrar este pequeño objeto. Pero te mueres por descubrir el misterio que esconde. Vale, sí, son tres partes. Veis que tiene como un tercio realmente de todo lo que forma. Pues sí, tenemos que conseguirlo tres veces. Para poder sacar un arma de este DLC. Uy, mira. Una mazmorra secundaria aquí. Pues vamos a hacer la secundaria antes que la principal. ¿Algo más me queda por la exploración de este mapa? Yo creo que no, ¿no? Ah, vale. Estamos justo encima de Walt. Bueno, esto que no puedo entrar y la principal, ¿no? Vale, pues vamos a la secundaria primero. El descanso de la diosa. A ver el mapa. Vale. La estructura inicial está también varias veces en Yasha. De hecho, ya también la habíamos visto en uno de los mapas anteriores también. Esa piedrecita ahí flotando. Voy a mirar esa yalgo porque antes sí que había. Pero esta vez no he visto nada, ¿eh? No, no hay nada en esa piedra. Vale. Vale, hay otro por aquí también. ¿Ya ha muerto? Ah, pues parece que sí. Bueno, esto también sirve para encontrar enemigos cercanos. No está mal. No está mal con esa idea. Vale, entiendo que los dos caminos llevan en el mismo sitio. Mira, de hecho, ahí acaba de caer otro rayito. Me ha dado el ciervo. Vale, bien oleada, creo. Ah, no, pues solamente era este. Pensaba que era una oleada. A ver, aquí no parece que haya nada. Hay como un camino ahí. Voy a hacer una cosa. Voy a subir aquí arriba porque ese camino va a bajar al mismo sitio. Y así ya lo tenemos también explorado. Oye, porque solo me pone una carga... Porque me pone solo una carga ahora de... ¿Se ha bugueado? ¿No debería estar cargando la ola otra vez? Solo tengo una carga. Me dice. Ahí voy a tirarla. No estaba cargando la segunda por algún motivo, ¿eh? A ver si era la carga. Pero ahora sí está cargando la segunda. ¿Dónde están los enemigos? He escuchado algo, pero... Hostia, tengo un arco de aquí. Tengo que intentar usar más la otra arma. Aquí hay como una esplanada. Aquí va a haber algo de boss o algo. Tiene pinta, ¿eh? Arriba también hay algo. No. Ah, vale. Esta estructura también estaba... Vale. Acabo de recordarme. Esta parte también estaba en otro... O sea, están como reaprovechando zonas en realidad. Mapeado que ya habíamos visto. Eso es como una especie de templo que tiene un... Un ascensor. De hecho, creo que había algo oculto. También en el ascensor. No sé si aquí también lo habrá. Supongo que no, ¿no? O sí. ¿Y enemigos primero? Este ascensor creo que tenía algo oculto. Lo que no recuerdo es que este era el del... No, claro. El del ex anterior no puede ser. Esto es de Yasha, claro. A ver. Vamos a dejar que el ascensor suba. Porque eso, ahí tenía como unos símbolos. Los sigue teniendo, de hecho. Voy a apuntarlos. A ver. Uf, el problema es a ver cómo apunto yo esto. A ver, voy a poner... Voy a hacer un dibujito más o menos, ¿vale? Dejame un momento. Vale, algo así. ¿Será entonces el mismo puzzle que ya vimos la otra vez? Supongo que sí. Que habrán aprovechado el puzzle de Yasha en general. Estamos en Yasha al fin y al cabo. Vale. Así. Dos bolitas. Y de nuevo... El primero. Vale, he dibujado fatal. Pero bueno, a ver si nos vale. Lo que no me acuerdo es si esto era aquí arriba donde se tenía que usar. Pero sí, definitivamente esta estructura ya la hemos visto, ¿eh? Previamente. No me acuerdo dónde era... El sitio. Quizás sea más adelante, ¿no? Porque aquí tampoco parece que haya nada... No sé. No, entiendo que no tengo que bajarlo. O sea, no es... No, bajándolo no es. ¿Dónde era? Estoy intentando pensarlo. Era más para acá, entonces había algo a lo mejor ahí... Más adelante. Vamos a seguir explorando el mapa. A ver si recuerdo dónde se usaba esto. Me acuerdo del ascensor, pero no del sitio donde tenía que poner esos símbolos. Ah, era aquí. ¿Aquí puede ser? Efectivamente, era aquí. ¿Suena... Espérate, ¿suenan enemigos? No. Eh... Vale, aquí... Lo que no sé cuál es de los dos el orden. Eh... Vale, la localidad... Es arriba. ¿Cómo los quiero? Así. Este es el primero. Primero y el último eran iguales. Era este y este. O sea, estos dos son iguales. Vale, ¿y ahora aquí? No sé si es este y ahora este. No. Ah, bueno, activar. Tengo que activarlo. No, no es así. Vale, pues entonces será al revés, ¿no? Supongo. Este y este. Y ahora... Ahora es este. Y ahora creo que es este. No, es este, creo. O lo he puesto antes de que no era. Tampoco. A ver. Estos dos son seguros. Espérate, a ver si lo he visto mal, ¿eh? A lo mejor lo he visto mal. Ahora venía. Claro, es que creo que sería este. Después creo que es este. Creo que tiene que ser así. Ah, vale. Sí. Pues entonces lo habré puesto mal antes. Pero sí, es así. Así es como lo tengo apuntado, por lo menos. Vale, polvo de reliquia 15. O sea, me ha dado una reliquia... Vale, entonces exactamente el mismo mapa que se veía en el juego normal. O sea, aquí también se puede conseguir entonces la misma reliquia que se conseguiría normalmente, que no me acuerdo cuál era ya. Vale, pues continuamos. Qué bonito el cielo y los árboles. Uy, esta roca enorme aquí no me da buena sensación, ¿eh? Veo algo adelante que sí que es un objeto. Qué hambre. ¡Aquí va que me caigo! Vale, cae el rayo los dos. Los tres, de hecho. ¡Hostias! Me ha salido una aberración. Cuidado, cuidado, cuidado. Qué chocura, ¿te mata la reliquia? ¡Mierda, me ha enganchado! Bueno, me estoy mejelando, no está mal supongo. ¡Ojo, que lo mato! ¿Vale? Que mato directamente la aberración pisándola. Pues mejor, entonces mejor que me enganche, desde luego. Mucho mejor. Tiro secuenciado, mutador. Mira, este no lo tenía. Pero claro, no sé si esto es de este DLC o no. Eso no lo sé. Tiro secuenciado. Los disparos cargados de este arma reducen el tiempo de carga de los disparos cargados posteriores en 10%. ¿Disparos cargados? Nivel 10. Mientras esté activo, los disparos principales cargados otro con 1% de probabilidad y crítico a distancia por cada bala utilizada. Máximo el 15%. Vale, esto es para algún tipo de arma que tenga algún disparo cargado. La que yo tengo no la tiene. Que me ha gustado eso de matar a la aberración pisándola y ya está, eh. Me ha parecido muy rápido. Un poco roto quizá, de hecho. Un poco roto quizá, de hecho. Mira, me comí la bola así. Se escucha a veces como la risa de Lidusa, ¿no? O algo. O no sé si es ella, pero... Este bicho no me gusta nada. Vale, nivel 2. Ahora lo miramos, nivel 3. Se acabó. Piedra de... Esta creo que la tengo. Sí, esta mamorra realmente está siendo como de las antiguas, eh. A ver, con enemigos nuevos. Pero como de las antiguas. Vale, vamos a mirar el nuevo nivel también. Estamos subiendo bastante rapidito. Los niveles menos suben más rápido, claro. Mente y cuerpo. Aumenta la velocidad de movimiento un 5% mientras haya una habilidad de invocador activa. Vale. Pues ahora cuando tiremos la lluvia nos movemos más rápido. Vale. 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 Era porque por ahí no he ido Y quiero ver si hay algo Uy eso tiene pinta de boss o algo Eso tiene pinta de boss Esto parece importante Esto ya es nuevo Esta parte si que ya es nueva Esto no me suena Vale he activado Esto He activado Ah mira he activado Se acaba de encender eso verdad Uy Hay una cara abajo Esto va a ser Esto va a ser entonces el templo de Lidusa No lo que vimos antes Porque eso puede ser Lidusa Se ha encendido eso Vale Espera hay más caminos por el otro lado No hay caminos Estos van a estar vivos verdad Levantaos Vale Sabía que iban a estar vivos Pero no sé por qué no he estado levantando A ver si solo está el solo No es demasiado problema en principio Parecía que eso iba a ser A ver no está solo Ya sabes que iba a ser Vaya acaba de salir Y se le ha comido el rayo Me gusta muchísimo lo de la lluvia Me parece muy chulo Es verdad que solamente es en un área También tenemos una pasiva puesta Un rasgo que nos aumenta en las áreas Cosa que también le afecta a eso Entiendo A ver Entiendo que sí Si miro la habilidad Dice que el radio es de 45 metros Supongo que sí Que le afectará Si no será un valor menor o algo Se me hace raro todavía usar esa habilidad Además es que tarda en tirarla Como un segundo Ese segundo o segundo y medio Estás ahí como quieto La idea del Mianma me gustaba más Pero es que como la han empeorado Y aparte este personaje Está vivo Eso te llega ahí Ah te llega Lo mato así Que este personaje como aumenta el daño de habilidades Y el Mianma no se considera daño de habilidades Es daño de efecto O sea no le afecta esa mejora Por eso también Ahí está así A la que llevo así Uy mira hay algo ahí Hay algo ahí fuera A la que llevo de erupción Si que afecta el daño de habilidad Está muerto Vale aquí tenemos una piedra Espérate vamos a la piedra primero Yo no lo había visto Mira tenemos encendido uno Eso es lo que hemos activado antes quizás Parece que esto está cerrado Si tenemos que activar entonces más cosas Es que arriba he visto como varias hogueras Y he pensado si tenía que activarlas todas Y creo que eran cinco efectivamente Vale tenemos entonces que buscar Más cosillas de esas supongo Vamos a descansar Tampoco hemos matado muchos enemigos Bueno si respawnean me da un poco igual Porque ahora sí que me interesa Porque vamos cogiendo experiencia también Que sacan más enemigos ¿No? Vale ¿Qué hago? He visto una cosa antes aquí Donde estaba Ahí vale Único camino es este en realidad Ah no por ahí también puedo ir Venga vamos a ir por ese lado Que es por donde hemos venido realmente Tú estás muerto ¿verdad? No te levantan Abajo hay camino Pero entiendo que me mato Tendré que bajar Mira aquí un atajo Ahora más adelante ¿no? Vale Ven que te de lo tuyo No Muchos de estos no Pues sí estoy en problemas A ver No me importa que me hagas eso Porque tú te vas comiendo daño Y yo me voy regenerando O sea no es malo del todo A ver Mientras no haya más enemigos cerca Quiero decir No es malo del todo Que me da ese grito Ah mira Tenemos otra cosa de estas aquí Y eso Encenderá otra torcha Esa quizás O otra Ahí está Vale Sí está encendiendo eso Vale ¿Puedo bajar? ¿Puedo también subir por aquí? No Pero voy a caminar abajo también ¿Llegaré desde aquí? No Aquí es donde estuve antes ¿no? Hay un camino abajo pero Entiendo que tirarme Me mata Es muy alto Pero ahí hay como una entrada Tiene que haber una forma De entrar por ahí Supongo A ver Si esa es una cueva Tengo que entrar por ahí Vamos a mirar por el otro lado Si no encuentro nada Me tiro por aquí Pero yo creo que me mato Mira se ha encendido otro Efectivamente Hay dos encendidos Chulo como se ve también eso A lo lejos Vale esta gente Puerta cerrada también Ah no Esta está abierta Vale es que había una puerta allí también Que era como Un atajo Estaba cerrado Ah mira veo Eso es otro creo Y eso es otro ¿no? Veo dos más ahí Vamos a seguir para esta zona primero Y ahora vamos No sé si se acabará A lo mejor se acaba Es que esto parece como el templo La zona central Vamos a seguir por aquí Si Aquí hay otro ¿no? Y ese enemigo está vivo ¿verdad? Tiene toda la pinta Ojo elites aquí Dos elites Me he comido rayos Hay una catrata ahí Una catrata Muerte muerte Dale por aquí se puede entrar Por aquí se puede entrar ¿Ha muerto lo otro? Supongo que sí No me he dado ni cuenta ¿Qué es eso? Ah me están disparando desde ahí ¿Ha muerto? Es que creo que no les prendo fuego Porque estamos en el agua Si no hay nadie No queda nadie vivo La pistola enigma No sé Eso de que tenga tan poco alcance No me está convenciendo El papel está bien la idea Porque puede meter el El daño eléctrico Y aparte también el daño Con el motor Que tiene también Daño corrosivo A veces Y nos puede venir bien Vale se enciende Nos puede venir bien para Mira otro atajo aquí Un montón de puertas cerradas Para la erupción Para la habilidad Pero la cosa es que No consigo nunca Darle bien Vamos a entrar Por la cataratilla Que he visto antes Le voy a mirar por aquí Mientras estaba combatiendo He visto que había una entrada ahí Aquí también hay algo abajo Bueno el mapa te lo muestra Ah vale Va a ser para subir ahí arriba Ahí no he llegado De un salto Esto llegará Ah pues si Si llega Vale pues que lo mata el rayo Pero lo que no sé Es si ahí Vale En realidad No he estado ahí nunca No sé si puedo llegar O simplemente era un bicho Que han puesto ahí Para que te ataque de lejos Pero De lo que sea Ha muerto A lo mejor te ataca Desde aquí o algo Si no lo matas Vale otro más Nos falta una Creo que nos falta una ¿Era esa? Si Vale pues nos falta una más ¿Por qué puedo subir? Supongo que sí Supongo que sí ¿No? Sí Estaba justito Tenía mis dudas ¿Dónde? ¿Dónde? Volador creo que es Pero no lo veo Ahí delante ¿Puedo gritar? Bueno No ha hecho falta Esto tiene que ser Alguna pared oculta Alguna de estas ¿No? Están aquí como muy Como paredes metidas Para adentro ¿Esta? No Aquí abajo me puedo tirar Ah mira hay un cofre ahí Vale va a ser lo mejor Para el cofre Pero hay que tener una escalerilla Vale Pues me tiro al otro lado Supongo Esta puerta está cerrada Bueno a lo mejor Claro a lo mejor Lo puedo abrir desde aquí ¿No? Desde este otro lado Tiene pinta de que esa va a ser La puerta ¿No? Vale vamos acumulando Más polvo de reliquia ¿Está bien? Este atajo es un poco raro Bueno básicamente es para salir De esta zona Hemos conseguido un cofre Nos falta una Que entiendo que estará En el ascensor Que no hemos cogido ¿No? Porque Este sitio se ha acabado Ya en principio Ah mira Aquí me podía haber tirado También Habrá algo ahí La hora de la verdad Porque ha dicho la hora de la verdad Como si hubiera un enemigo Vamos a mirarse Ahí algo Supongo que no Pero para rebuscarlo No vaya a ser que hubiera Algo importante ahí Y después me arrepienta De no ir Si conseguimos llevar Al arquetipo al 10 Ya nos cambiamos Obviamente el tema Del rasgo de experiencia El anillo Ya no me tengo que tomar el tónico Ya pues también Seremos un poquillo más fuertes Aquí no A ver si hay algo Aparte de unas bonitas vistas No hay nada Vale pues volvemos entonces Al ascensor en principio A ver si eso nos lleva Al que nos falta Debe ser Porque no hay más sitio Mira abajo Bueno a lo mejor El ascensor nos lleva Allá abajo Abajo hay algo Y de hecho claro Va a bajar No va a subir Vamos a estar atento Por si vemos alguna Abertura en la pared Vale A ver si no nos estoy mirando No aparece Vamos a llamarla de nuevo Por si acaso tenemos que subir ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido tú? Lo tenía en la espalda De pronto Vale aquí no parece Que haya más camino Ah vamos a llegar A la zona de abajo También del otro lado Que vimos antes Seguramente ¿no? Puede ser Me está gustando esta parte Del Del mini templo este Está chula Mierda con mierda Al mí no me deja Muerde con rayo Eso es Y dura bastante Lo de la lluvia Y eso que todavía Tenemos que subir Subiendo el arquetipo Que va a durar aún más Tú también estás vivo ¿no? ¿O no? Sí Yo voy a decir Que los que se vean Como más claritos Son los que están vivos Parece Ya creo que los voy extinguiendo Un poco Pero ese de hecho Me ha dejado un poco ahí Con la Con la cara torcida Un poco Porque parecía que Este no sé Este sí Vale Uy Vale Un Otro Eso Seguramente tenemos que cogerlo Vamos a Primero hacer esto Parece que haya nada Mientras baja Vamos a Movernos por aquí un poco Voy a llamarlo otra vez Este bicho No creo que se mueva ¿no? No creo que se mueve No creo que se mueve Te lo jueves T tomando Comparato No creo que no Venga Oh Oh No�� I goto Ven Muy rara esta cueva Muy rara ¿Por qué está esta cueva aquí? Vale, tenemos atrás el ascensor Voy a seguir por aquí todavía El ascensor no ha ido Una catarata también Pero que se ve bastante claro todo Caminito también por ahí escondido Caminito que no está marcado en el mapa, por cierto Ahora sí Cofrecillo, vale ¿Y este enemigo? Este sí está vivo, ¿no? O no, sí está vivo Es polvo de relíquio Me ha parecido ver un tío al lado mía ¡Ojo! Muy ilusorio aquí ¿Esto qué es? Un cadáver No tiene nada No tiene nada Me he dejado atrás un ascensor Que no he cogido, ¿eh? Voy a tener que volver Bueno, y también me quedo una zona por explorar Claro, donde estaba la catarata Podría seguir para adelante también Me he metido en el caminito de la izquierda Sí, tenemos todavía un par de caminos por explorar Supongo que en alguno de ellos estará lo que me falta ¿No? Me falta uno, me parece Ay, no me he fijado No, pero no había, ¿no? Voy a mirar desde arriba No me ha parecido ver agujero en la pared Pero no me he fijado bien tampoco No tiene pinta No tiene pinta Vale, voy a llevarlo de vuelta Por si tenemos que volver a bajar por aquí Seguimos Ojo, ¿esta es la parte de dentro? ¿Esta es la parte de dentro? Sí, la parte de dentro Del templo o lo que sea, ¿no? Podría ser que hubiera algo detrás de la estantería Pero no parece que lo haya ¿Y aquí? Oh Esta es la habitación de... Ojo ¿La habitación de Idusa será? Corazón sin sangre, nueva reliquia Aunque la que tenemos me gusta mucho, eh Dudo que la cambiamos, pero bueno Corazón sin sangre Bonificación innata Del 50% de la velocidad de uso Al usarlo Genera un escudo que evita casi todo el daño Durante 3 segundos No puede evitar ciertas mecánicas de muerte Ah, o sea Los insta kill no los evita, supongo, ¿no? Te da 3 segundos de inmune la habilidad Excepto insta kill Pero no te cura O sea, no te cura vida ninguna A ver, lo usa rápido Claro, esto es como una especie de botón del pánico Pero son solo 3 segundos Lo veo poco tiempo Nada, me quedo con la que tengo de... Vamos Sin dudarlo Mi dulce Lidus Ah, no, no es el... No es la habitación, bueno, no sé Dice Te dedico a este templo Vale, confirmamos que es de ella He supervisado hasta el último detalle Durante su creación Y he impregnado cada ladrillo Con pensamiento para ti La suave cadencia de tu voz Las gemas ocultas en tu mirada El encantamiento que siento en tu presencia Un templo es un lugar de adoración Y eso pretendo hacer Pues eres una deidad A la que mi corazón ofrece su devoción eterna Deseo visitarte la próxima luna rubí Y en cada luna rubí posterior Aunque las circunstancias nos mantengan separados Este templo nos unirá Eternamente tuyo Zalos Ah, eres una carta de Zalos Qué chula con la cascada de fondo, eh Este estaba muerto No... Este también, ¿no? Voy a matarlos por si acaso Me va a llegar a dar un sustito o algo Mi dulce Lidusa Siento en el alma haberme asuntado durante tanto tiempo Los Baun han mantenido constantemente ocupado a su rey Mi reino crece y florece con cada nuevo día Una prosperidad que debo por completo Tu amabilidad y tus bendiciones Aunque tales tesoros palidezcan Ante la fortuna de haberte conocido Puedes estar segura de que mi ausencia Me entristece tanto como a ti Cada vez que estoy lejos de ti Me siento tan atormentado y atosigado Como cuando llegué a esta tierra Pues tu presencia y amor Siempre serán mi panacea Pronto nos fundiremos en un abrazo Eternamente tuyo, Zalos Vale, a lo mejor aquí es donde se encontraban cada año En este sitio Puede ser, ¿no? En esta habitación ¿Debo subirme a la cama? No Pues nada, me estoy cargando todos los muebles que hay aquí No parece que haya nada más, ¿no? Mira, esa es la estatua de Lidusa, supongo, también Vale Lo ofrecí yo al fondo Me voy rociendo con todas las paredes que veo así como muy planas Que son las que suelen tener O sea, las que pueden tener Parece que se han ocultas, ¿no? Que se han... O sea, que podemos traspasarlas Mi dulce Lidusa Soy incapaz de contener mi emoción por verte La luna de Ruiz se acerca Y me ha asegurado de que ni los Baun Ni los peregrinos se acerquen a tu templo La noche será solo para ti y para mí Ojo ¿Quiere decir esto? Que si hay una luna sangrienta Pasará algo en este templo No lo sé, ¿eh? No lo sé Pero por este texto me lleva a pensarlo Desde mi solidario salón del trono La luna parece incolora Vacía y carente Pues mis ojos mortales Siempre indignos Han quedado completamente cautivados Por tu perfección Es probable que ya nunca queden saciados Con nada que no sea tu belleza Pronto estaremos juntos, mi amor O moriré de una enfermedad más grave que la plaga La impaciencia Eternamente tuyo Zalos Ahí O sea, te he cogido eso Pero quería Vale, más polvo de reliquia Pues Nos vamos, supongo, ¿no? Volvemos por donde hemos venido Sí, no he salido aquí No, por aquí tampoco Y por aquí tampoco Vale, pues es un camino terminado Vamos a seguir ahora Por la parte de la cascada para adelante Y nos queda el ascensor detrás Que me lo voy a olvidar Ahora veremos Era aquí, ¿no? Sí Este camino no está explorado Aquí arriba también parece que hay algo, ¿vale? Está aquí como muy iluminado, ¿no? Esta parte Por algo en concreto, ni idea Uy, eso es un Eso es un elide, ¿no? El elide de planta Ah, mira, ahí está el último Creo que está el elide de planta delante Pero parece que no me ha visto Vale, ya se me ha visto Se ha ido el fuego justo cuando lo he hecho Vale, buen daño Vale, por ahí puedo subir Por aquí parece que se acaba el camino Puede ser ¿Qué ha sido eso? Habría algo ahí, ¿verdad? ¿O estoy loco? Me ha parecido ver un brillo ahí Por la muerte, sí ¿Habrá sido un bug o algo? No sé Un relámpago que ha caído de pronto Vale, esto nos va a llevar Entiendo que al último Cosa esa que tenemos que activar, ¿no? Pues nos falta el... El ascensor de antes ¿Llegará? Sí que llegará Vale, tengo que saltar No hay otro camino Vale, aquí es Pero desde aquí no veo los... No, no lo veo Supongo que lo encenderá el último Vale, pues en principio Creo que podemos entrar ya en el templo ¿No? Tú estás muerto O sea, tú eres una estatua así No te hubiera levantado ya, supongo Espera, ¿dónde estamos yendo? Si estamos volviendo Ah, sí, la cascada estaba ahí Sí, sí, sí Estaba un poco desorientado Espera, ¿por aquí camino? Ah, bueno Esto es el camino que hay Lo he visto un poquito en el mapa Pero solamente eso Eh... Estaba aquí el ascensor, ¿no? Que me dejé antes Sí Vamos a pillarlo A ver dónde nos lleva A lo mejor simplemente nos lleva A la... A la zona central Puede ser, ¿eh? Ah, vale Aquí está la puertecita Que también vimos antes Vale, bien, bien, bien A ver, pues dos lo hemos hecho bien Dejando esto para el final Esta puerta estaba cerca De la piedra, creo Bueno Bueno En un lado de la piedra Y en principio creo que Ya la puerta debería estar abierta O podríamos abrirla Está chulo este puzzle Me gusta esta zona Bueno, puzzle Tampoco ha sido un puzzle Pero Esto de tener que ir abriendo Ahí está Da un poco de mal rollo Los ojos, ¿eh? Parece que está como mirando Para el lado Vamos a descansar aquí Y vamos a ver Qué encontramos dentro Del templo de Lidusa Cómo estamos de nivel Casi cuatro ya A nivel cinco Desbloqueamos la segunda habilidad Aunque creo que me voy a quedar Con esta en principio Pero la probaremos también Me está gustando mucho El tema del rayo, ¿eh? Vale Hay algo ahí Un recipiente para colocar Esto no es lo que hay que colocar Pero aquí se puede poner algo ¿Eh? Un Un Esto Una abominación, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado Es como una sombra de mí Creo Tiene todos los estados, creo Tiene un montón de estados Estamos haciendo mucho daño con esto ahora Vale Te hemos hecho Tanto daño Con las erupciones, ¿eh? Vale Eh Joder Juramento de Rey sin sangre ¿Y este qué? ¿No se muere? Y heridas abrasadoras Vale Desaparece el bicho ese ¿No? Se ha quedado ahí Bugueado el enemigo Lo puedo matar No, no puedo matarlo Bueno Vamos a ver las cosillas que nos han dado Un anillo era y un mutador, ¿no? ¿De distancia o de cuerpo a cuerpo? De distancia Heridas abrasadoras Ometan daño a distancia Arman 1% contra adjetivos con quemaduras Nivel 10 Los golpes a distancia a puntos débiles Y golpes críticos a distancia Que sean Que de este arma aplican quemaduras Que inflige 50 años de fuego A lo largo de 5 segundos Hombre Esto está bien Lo que pasa es que creo que no podemos aplicar Dos veces quemaduras con la nuestra, ¿no? Yo tengo algo parecido, de hecho Pero para hemorragia Efectivamente Los golpes a distancia a puntos débiles Y golpes críticos Meten hemorragia Es lo mismo que tengo Pero para fuego Y esta también es parecida Pero para corrosión No es igual exactamente Pero para corrosión Bueno, está aquí paseándose Mi sombra Esto va a ser Había también una zona de De hecho precisamente Creo que era contra el boss De Kaeula, ¿no? Que cuando cogías algo Te teleportaba a un sitio Tiene pinta de que esto Está lo mismo, ¿eh? Ah, pues no Corona sin sangre me han dado Un yelmo ¿Será? ¿Tendrá algo especial el yelmo ese? Esta corona pesa Bueno, voy a verlo mejor en grande Esta corona pesa Mucho más Bueno No es fea del todo Un poco rara Pero bueno Esta corona pesa mucho más De lo que podrías haber imaginado Aunque está envejecida El metal brillante Se ha preservado Cuidadosamente Y la joya de la corona Irradia con una furia personal Una edad que apenas puedes comprender Se dice que los pangs Adoraron al rey Zalos Incluso Aunque solo sea un príncipe En nuestra tierra natal No, nuestra tierra original Es una abominación Que llegara a ser conocido Como el rey sin sangre Debido a las maquinaciones De la diosa de piedra Sin embargo Los pangs no deben saber De su descendencia No Es mejor que algunos secretos Jamás salgan a la luz Para no empañar El brillo de las leyendas Que nos dan la fuerza Para seguir adelante Ah, entonces sí que tuvo descendencia Vale Ay, espera El anillo no lo he mirado, cierto He mirado el mutador Pero no el anillo Menos mal que salió la exclamación Aquí Juramento del rey sin sangre O tienes un 4% Del daño básico a distancia Que infliges como absorción de vida Oye, no es malo Solamente es para el daño básico A distancia O sea, para las armas Pero no es malo el anillo, eh Es decente Vale, de momento Voy a dejarlo por ahí Pero no está mal Vale, aquí ya está Entonces era solamente Para coger eso, ¿no? Vale, pues creo que hemos terminado Con esta mazmorra Si no me equivoco Creo que sí Salimos y nos vamos entonces A la mazmorra principal, ¿no? Que es donde tenemos que ir ya Ya hemos hecho la secundaria Que había en la zona Vale, la principal estaba Está aquí abajo ¿Me puedo tirar? ¿Uy, suena? ¿Eso era el flautista? No sé si Habrá que ir a lo mejor Al templo de la diosa Cuando sea de La luna sangrienta Madre mía, que justo me ha dado Ah, y uno de estos también Cuidado, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ha muerto ya? Ha caído muy rápido, eh ¿Sabéis, no? Yo creo que no está apretado, ¿no? De hecho, no sé si aquí se puede ver Bueno, es que no veo la luna ahora Está ahí, si está todavía vivo O acaba de O ha muerto ya de un rayo, quizás Esto no pinta bien No, no me puedo tirar para abajo No parece que haya Forma de trama Me tengo que bajar yo Sí No sé A lo mejor lo de la luna sangrienta Puede ser que sea algo No he visto nada de eso A lo mejor lo busco O a ver si lo veo en algún sitio Es para acá Y después es Ah, bueno, tenemos que subir Vale, tenemos que subir Que se subía por ahí delante Por aquí Sí, tengo que subir por delante Faltan tres minutos de tónico De eso de experiencia De hecho, precisamente acabo de subir No sé si tengo a alguien detrás, eh Lo tengo Alguien es Plural Y otro ahí también No tengo espacio Vale, se muerde Lo de que maten por rayos solos está genial Ese creo que me han dado la ventaja de la reliquia Eso es algo ¿Me está atacando a alguien? ¿Qué es lo que está sonando? Es este Vale, vale Está todavía cayendo rayos Voy a ver Lo de la reliquia exactamente lo que era Creo que esto no es muy interesante Ah, bueno, sí Esto es lo que aumenta la duración de la habilidad Un 20% si usamos una reliquia Mientras está la habilidad activa Ahora ha sido rápido esto Elite Vale, están cayendo los rayos a la elite Me parece bien Madre mía, que lo matan ya, eh Lo han matado solamente con los rayos Vale Pues genial Otro No, no, no Mierda No tenía nada tirado Déjame pasar, déjame pasar Sí, ya te digo que mal Voy a seguir curándonos un poco Vale, ya muere Esos bichos son chungos, eh Porque además son pequeñitos Y claro, no los ves bien venir Te ponen por encima y no vayas Vale, era por aquí, ¿verdad? Por el puentecito tenía que... Sí Vamos al puentecito Mira, ya se me ha acabado el tónico de... Bueno, me quedan 20 segundos el tónico de experiencia De hecho, vamos a dejar también el vídeo ya por aquí Que ya vamos ya horita y pico Vamos a entrar en el sitio simplemente Y nos quedamos en la... Entiendo piedra que esté al inicio, ¿no? Vale, no hay más nada aquí en el valle, ¿verdad? No me he dejado en principio esa parte que no he podido ver Y aquí está Walt Vale Pues entramos aquí Y descansamos y lo dejaremos Coliseo terrenal Uy, esto suena chulo Coliseo Llevamos esto, descansamos aquí Vale Pues lo dicho, gente Terminamos aquí de momento este vídeo Vamos avanzando Esta vez me he notado un poco mejor También es verdad que me he cambiado la armadura Que antes teníamos menos reducción de daño ¿Cuánto tenemos ahora? Tampoco tendremos mucho más Pero algo más tenemos que tener, ¿no? Tenemos antes un 46 Creo que ahora tenemos un 54 Bueno, no está mal, ¿no? Un 8% más Y... Bueno, por lo menos también vamos ya subiendo de nivel Al conjurador Al convocador, mejor dicho Y eso, poco a poco ya estamos activando sus pasivas La siguiente nivel Desbloqueamos el camino de Meidra Que lo probaremos un poco Pero voy a quedar en principio con la de... Este del rayo Que me gusta muchísimo Y nada, vamos a seguir de momento así Con el ritualista Quizás más adelante hagamos el cambio Al ingeniero También que quiero probarlo Con la torreta de fuego Y a ver qué tal va Gente, muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros en futuros episodios de la serie Hasta luego